Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tablero Profe, una nueva audición de los contenidos temáticos relacionados con lo público. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la importancia del presupuesto público. Desarrollando una serie de puntos que son importantes, que lo tengamos en cuenta para lo que representa el presupuesto a las comunidades y a las mismas instituciones del Estado. Entonces arrancamos con el punto número uno. El número uno se llama redistribución del ingreso y la riqueza, desde el punto de vista de lo presupuestario. ¿Y de qué depende del gobierno de Turma? Tomando ciertas medidas que tienen implicación de la asignación de esos recursos o la obtención de esos recursos para que lleguen a la comunidad. ¿Cómo? A partir del reparto personal del ingreso, en un sistema tributario progresivo, que obviamente vaya a afectar a los que tienen la mayor capacidad de pago, paguen más. Ejemplo, en caso, el predial unificado. Otra manera de hacer la redistribución del ingreso y la riqueza es a partir del reparto funcional. Esta modalidad se da fundamentalmente dentro de las actividades económicas. Ciertos sectores, que obviamente tienen mayor forma de generar ingresos o recursos, pues van a aportar más al erario nacional. A partir del reparto sectorial o territorial o funcional, que lo vemos permanentemente en nuestro sistema, como el sistema general de participaciones, como el sistema general de regalías, como Familias en Acción, a manera de referencia, que es una manera de hacer una mejor distribución del ingreso y la riqueza con la asignación de recursos para las diferentes regiones del país y que son recursos del presupuesto nacional. Otra manera es el reparto de los agregados económicos, que fundamentalmente se da con las políticas públicas que establece el gobierno desde el punto de vista de la producción, el consumo, el ahorro, la inversión, principalmente. Entonces, de estas formas se puede dar una mejor distribución del ingreso y la riqueza de acuerdo a la tendencia del gobierno existente. Pero vamos a ver el punto 2. Equidad tributaria. Esa equidad tributaria se aplica en el sistema colombiano, para el caso nuestro, en la teoría impositiva del Estado, fundamentalmente cuando tenemos que ir a la base grabable o a las tarifas, buscando cerrar esa brecha entre ricos y pobres. O todo lo contrario, si es un gobierno extremista, pues obviamente va a ampliar más la brecha entre ricos y pobres y se va a ver más pauperizado la situación social. El punto 3. Fuentes de financiación. ¿Dónde nacen los ingresos? ¿Dónde surge? ¿Cómo los obtiene el Estado? Aquí vamos a hacer una referencia de unos pocos, porque es un tema amplio y extenso, que obviamente lo vamos a tratar en otra audición que tenga que ver al tablero propio. ¿Cuáles son las fuentes de financiación principalmente que tiene el presupuesto? Está los recursos propios, que tiene la identidad del Estado, que genera el propio Estado. ¿Cuál otro tenemos? Los recursos del crédito. Así como los recursos del crédito, también tenemos las alianzas estratégicas, alianzas público-privadas, que hemos estado en nuestro país, que obviamente es un modelo que se copió principalmente de Europa y que da un muy buen resultado. Y que obviamente se hace de una manera rígida, estricta, mirando siempre los intereses del Estado, sin afectar a los particulares, se puede llevar a cabo. Y los aportes internacionales, entre otras fuentes de financiación, que es importante, que eso es lo que está alimentando fundamentalmente al presupuesto. El número cuatro, combatir la pobreza. ¿Cómo se puede combatir la pobreza? Con políticas públicas que vayan orientadas a mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de la comunidad, de la población, del colectivo, a partir de la educación, la salud, la vivienda, la parte ambiental. Número cuatro, lo que tiene que, el número cuatro es lo que tiene que ver con la combatir la competitividad. El número cinco, ayudar, impulsar la competitividad. ¿A partir de qué? De programas, proyectos y actividades que van a fortalecer la infraestructura, especialmente en la parte vial, en la parte de la educación, en la parte de las diferentes actividades que tengan que ver con servicios públicos. Mejorar esas condiciones, obviamente va a ser un atractivo para los particulares y se puedan vincular a las regiones y poder generar empleo. Lo que más requiere o más necesitan nuestras comunidades. El punto seis, satisfacer las necesidades del colectivo social, las necesidades públicas, a partir, fundamentalmente, del presupuesto orientado con el gasto público social. El número, ese es el número seis. El número siete, cumplir las metas del plan de desarrollo y el programa de gobierno, mediante las diferentes medidas que se tomen con la asignación de recursos, que busquen el bienestar colectivo o el bienestar general y puedan tener mayor satisfacción. Es decir, eso que requiere tanto la población como la educación, la salud, la vivienda, la parte cultural, entre otras. Pues bien, amigos, esto es todo por hoy en Al Tablero Profe, con contenidos temáticos relacionados con lo público y en este caso la parte presupuestal. Los invitamos para una próxima edición en Al Tablero Profe. Muchas gracias. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.